Paloma Valencia dice que la nueva reforma a la salud también se va a hundir, esta sería la razón. Después del hundimiento de la reforma a la salud, el gobierno nacional raicará próximamente una nueva iniciativa que fue concertada con varias empresas prestadoras de salud, EPS. Según lo conocido hasta el momento, parte del nuevo articulado se aleja en algunos temas del proyecto inicial, sin embargo, insiste en eliminar el papel de intermediación de la CPS que se convierten en gestoras de salud y vida. De acuerdo con el artículo 24 del texto, las gestoras serán entidades públicas, privadas o mixtas que surgirán de la transformación de la CPS. Estas entidades tendrán asignadas funciones orientadas a la gestión integral del riesgo en salud y operativo en cada uno de los territorios asignados. Pese al acuerdo entre el gobierno y alguna CPS, este lunes la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, hizo un vaticinio sobre la nueva iniciativa y aseguró que, también se va a hundir. Según Valencia, el proyecto es la misma reforma inicial que, en su opinión, destruye el sistema de salud. La senadora también se refirió a un pronunciamiento de los ocho senadores que hundieron la reforma en la Comisión Séptima, quienes manifestaron que podrían volver a votar de forma negativa, si no cumplen con varias condiciones, al tiempo que hicieron reparos al texto. Los ocho senadores que defienden nuestra salud en la Comisión Siete siguen firmes, dijo Valencia sobre sus colegas. En su comunicado los congresistas manifestaron que, la propuesta legislativa es un resumen de la reforma inicial, no desarrolla una ruta clara para resolver los desafíos de nuestro sistema de salud, continúa sin tener los estudios técnicos adecuados y representa un riesgo para el derecho fundamental a la salud de los colombianos.